Per las palabras del director de la empresa siderúrgica del Mutun, el señor Antonio Tudela, quien se pronunció sobre la importancia de Puerto Busch para las exportaciones al océano. Diferentes autoridades políticas han referido sobre poner en marcha Puerto Busch. En este caso se suma al pedido el presidente de la empresa siderúrgica del Mutun para realizar las exportaciones. Como empresa siderúrgica nosotros viabilizamos para que se pueda exportar, y lo hemos demostrado que se puede. Hace dos años que estamos sacando mineral de hierro bruto nosotros, que hemos vendido al Paraguay, hemos vendido a la Argentina, y es viable. Tenemos un patio carguido de más de 15 mil toneladas para poder acumular, pero por supuesto queremos hacer un puerto multipropósito para que nos llegue carga, para que nosotros podamos también enviar. Pero en sí, en Puerto Quijarro también tenemos tres puertos que vienen trabajando, algunos ya hace 30 años, otros hace 20 años y otros hace 6 años, Puerto Aguirre, Gravetal y Puerto Yennifer, que han hecho inversiones importantes. Son empresas privadas que pueden hacer algún tipo de alianza con la gente del gobierno, y así poder darnos soberanía. Critica a quienes ven como algo político esta necesidad que a corto plazo beneficiará a todos los bolivianos e invita a debatir a los opositores. Ahí está, el señor presidente del Estado plurinacional ha dicho que es prioridad, el señor ministro Romero lo ha dicho hoy día, no lo estoy diciendo yo, simplemente estoy yo aquí vendiendo un charque de Puerto Suárez. El señor alcalde municipal lo ha dicho hoy día, tenemos una ley de 2.500 hectáreas sobre una mancha de 50 kilómetros de costa, o sea, tenemos todas las condiciones para hacerlo viable este tema. El alcalde de Puerto Suárez se encuentra en la ciudad de La Paz para tratar el tema de Puerto Bus y esperan que vuelva con buenos resultados. Y las autoridades nacionales apuestan a buscar nuevos puertos para el comercio de Bolivia. Hilo y Puerto Bus serían las mejores alternativas. Ver nuevas alternativas para el flujo comercial de importación y exportación debe de ser el objetivo de Bolivia, afirman los parlamentarios. Es una batalla económica, tenemos que hacerlo, una batalla ideológica. Están cavando zanjas en la frontera chilena. Nosotros no vamos a ir a aspectos bélicos, sino fundamentalmente a aplicar la razón. Y eso es lo que tenemos que hacer, estrangularlos económicamente, a ver si puede vivir Chile sin el comercio boliviano. Borda afirma que Bolivia tiene la alternativa de afectar económicamente a Chile si toma decisiones de otras salidas al Pacífico. ¿Qué dato tan importante es? Siete de cada diez bolivianos que se mueven en aquella economía devienen de la relación con los transportistas, los comerciantes, los empresarios bolivianos. La República chilena está estrechamente relacionada con el Estado Plurinacional de Bolivia. Si nosotros decidimos definitivamente cortar vínculos con aquella región, ellos y ellas van a ser los más afectados. Se trabaja enfáticamente desde hace años en el tren bioceánico, que será otra alternativa señal.